Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que genial, encantadísimo Cuéntanos tu peli que presentas aquí, Invasión ¿Qué tal? Cuéntanos un poco, ¿cómo es? No, fuá, claro Es un futuro distópico que pasan muchas cosas Tres historias muy interesantes Y que tienen mucho en común ¿Qué tal ha ido el rodaje con esos pedazos de compañeros que tiene? Con Claudia, con Álvaro Muy bien, la verdad que muy bien Y fíjate que a ellos, o sea, los conocí el último día Yo coincidí un día solamente con ellos Y a María la conocí el día que hicimos el pase O sea, que es una cosa que parece que no Pero es que no nos hemos conocido O sea, y María y Claudia se han conocido hoy también O sea, no coincidían en pantalla, ¿no? No, no coincidimos Bueno, sí coincidimos, pero algunos no llegaron a coincidir Yo con Carlos A Carlos lo conocí también el día no llegué a coincidir con él ¿Qué tal? Genial, o sea, y el resultado de la película es genial O sea, es bastante sorprendente que encaje todo tan bien Esas tres historias, bueno, están muy bien escritas, muy bien dirigidas ¿Qué voy a decir? O sea, David... Con David, increíble Ya lo has dicho, ¿no? ¿Qué te ha parecido en pantalla grande? Muy bien, joder Un regalo ¿Sabes? O sea, y además aquí en Málaga La primera película que he estrenado como protagonista Y es como, joder, encima también el día de mi cumple Y digo, me cago en la puta Qué maravilla, qué regalo Hoy, hoy Felicidades Gracias Pero que es un regalo de la vida, la verdad Y sobre todo estar aquí, que no había venido nunca Tenía muchísimas ganas de venir El tiempo al final lo ha respetado Joder ¿Qué tal? Te está tratando el público malagueño ¿Qué te has hecho? ¿Cuántas fotos te has hecho? No sé, o sea No, flipando la verdad un poco O sea, no sé Es como, joder Qué bien No, no me lo esperaba, la verdad Hemos hablado también de otro proyecto De los culpables Tenemos que hablar de los culpables Sí Ya terminasteis de rodar, ¿no? ¿Qué tal fue el rodaje? Muy bien Muy bien Fue un reencuentro también muy guay Porque justo las escenas que tengo es con todos Y fue como, hostia, qué bien Porque yo estoy como un cacho de la peli Y es como, guay Volver a coincidir todos Joder Genial ¿Qué vamos a ver en las siguientes partes de los culpables? Cuéntanos un poquito En la segunda, sí ¿Qué vamos a ver en la segunda? Eso ya no te lo puedo decir ¿Va a comprar más malos? Nah Nah, va a seguir siendo igual de malo O sea, la gente no cambia en el ser de la cárcel La de la ficción, por lo menos Y en la tercera No sé si tu personaje sale o no Lo desconoce No O sea, ya tenemos la segunda Y tristemente nos despedimos de ti Sí De Ronnie, sí De Fran Fran nos queda para rato Pero Ronnie se va Bueno, nos queda para rato ¿Qué más nos queda? ¿Qué más tenemos próximamente? Cuéntame Pues ahora estoy en un proyecto Que empiezo ahora en abril Que el lunes ya empiezo los ensayos Que no puedo decir de momento Que ya se ha anunciado Pero no se ha anunciado mi nombre Entonces no lo puedo decir Pero bueno, muy contento la verdad Con ganas de conocer a los compañeros Y de empezar a trabajar Bueno, Fran, que vaya muy bien Muchas gracias Muchísimas gracias Muy amable Gracias por ver el video